Energía. Todo es energía. Incluso científicamente en la sociedad moderna, en el colegio, al comienzo de los estudios de física, nos enseñaron como uno de los principios básicos de la física de que todo es energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en la materia, nos olvidamos de que esta es energía. Cuando vemos un carro caminar, nos olvidamos que es gracias a la energía que existe y se mueve. Estamos tan obsesionados con nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos físicos, que pensamos y sentimos y vemos un universo material. Y olvidamos y dejamos de darnos cuenta que todo es energía. Nosotros somos energía. Y es lo principal que tenemos que recuperar, el darnos cuenta que somos energía. En este video procuro mostrarles una práctica de las muchas posibles que puede ser usada para volver a ser conscientes de que somos energía. No existe la dualidad materia y espíritu, cuerpo y espíritu, porque ambas son energías. Energías, energías de diferente frecuencia, en diferentes dimensiones, pero todas están constituidas de frecuencias y amplitudes de onda, como energía, como energía vibrando. Tampoco existe la dualidad ser y personalidad, porque el ser es lo que en realidad somos. Somos conciencia, somos naturaleza. La personalidad solo es una fantasía, una creación artificial con usos prácticos, sociales, relaciones entre las personas. Lo que en sánscrito, el idioma ancestral de la sabiduría hindú, se llama Aham y Shiboham. Aham soy yo, lo que creo que soy yo, la personalidad. Es algo artificial creado para la socialización, para individualizarme ante las demás personas. Es algo artificial, mientras que Shiboham diría que es conciencia cósmica, de la cual nosotros formamos parte, el ser. Shiboham, el ser, lo que somos por naturaleza, y Aham, el sentido yo, mi, mío, separado de los demás. Por más que nos obsesionemos para vernos como una personalidad, no por eso va a ser algo verdadero, real. Es algo artificial, temporal, inventado, que solo existe en la imaginación. Entonces, volviendo al ejercicio, hoy día temprano, a las 8 de la mañana, escapé a los cerros en Cusco. Como pueden ver, hay partes llanas, hay partes rocosas, hay bosques, mayormente de eucaliptus, hay chacras donde se cultiva, y toda clase de hierbas naturales en la variedad que es la naturaleza. Salí temprano, porque agencias climatológicas, hacían lluvias, tormentas, después de mediodía. Caminé cerca de una hora, tratando de calmar la mente. Busqué un pedazo de grama, limpio, y me eché. Luego me saqué las zapatillas, y estuve tratando de conectarme con las energías de la Tierra, del Sistema Solar y del Cosmos. Repitiendo algunos mantras hindúes, como Om Aem Krim Krim Shabunda Enricchi, y también otro que es Om Ham Ham Shibaya Namaha, los cuales los tengo también en videos en este canal, Pachatuzán. Están llamando a diferentes deidades que forman una deidad, según como yo lo entiendo, que es la Pachamama, que tiene una parte de sabiduría, una parte de abundancia, y una parte de destrucción y renovación. El segundo mantra dice, yo no soy yo ni mío, sino que soy conciencia, existencia, que en Quechua se llama Kausai. Continuando con la historia de la caminata, bueno, caminé cerca de una hora, y de ahí decidí seguir bajando por las lomas, descalzo, pisando donde había grama suave, cuidándome los pies de las rocas, que son muy filosas allí, y de las espinas. Pero no tuve ningún incidente. Como ya se mencionó en el chakra raíz, en el primer chakra, nuestra conexión con las energías telúricas se hace a través de la intención. Con el poder de la intención, uno se conecta con las energías de la tierra y con las energías cósmicas a través del chakra de la coronilla. La limpieza de la mente, de la parte intelectual, de los pensamientos y preocupaciones, y de la parte emocional, de los miedos, de las sombras, de los traumas, que los traumas han imprimido como energías predefinidas, predefinidas que resuenan en nuestro subconsciente de traumas, de miedos infantiles. Espero que se sientan inspirados por este video y recurran a la naturaleza, alejado de las ciudades, del ajetreo, del ruido, de la contaminación, de los yoes, de los egos, de las personalidades. Andan llamando la atención con toda clase de ruidos y comportamientos infantiles, para hacerse notar que, como veremos, es una disfunción del cuarto chakra, del chakra del corazón. Cuando salimos a la naturaleza, las sensaciones son totalmente indescriptibles. Desgraciadamente, con nuestro sistema de vida materialista y consumista, que pensamos que son nuestras posesiones lo que nos da seguridad y estabilidad, que es, y el reconocimiento de los demás, lo que nos da seguridad y tranquilidad. Pero, sin embargo, somos naturaleza y no podremos, no podremos jamás dejar de serlo. Necesitamos para una vida sana y permitir que las toxinas, de los pensamientos, emociones y disfunciones, por la constante presión social, para poder limpiarnos, podemos sentir como nuestras células descargan esas toxinas a nivel energético a través de la piel. Lo hace también a través de la respiración, eliminan hormonas y toxinas y a través de otros medios que tiene el cuerpo para desechar aquello que ya no necesita. Gracias y nos vemos.